I can't fall in I can't fall in I can't fall in I basically hago este video para las personas que dicen que no pueden hacer una canción porque no tienen donde grabar o como o cosas así no hay un estudio cerca, estamos en cuarentena o que se yo este es el último tema que lancé se llama Blue junto a Mila básicamente las voces fueron creadas así con con grabadas con un móvil con un iPhone 5 si no me equivoco y mucho ruido porque ayuda siempre meterse en closet o lugares así poner una cortina para que esas cosas no salgan o sea, el ruido no se cuela en la grabación pero bueno, en esta canción hubo mucho ruido básicamente tuve que compensarlo todo con los programas escualizadores y filtros aquí les voy a enseñar el preview entonces básicamente las voces principales lo que puse lo primero que puse fue un compresor óptico es el seleado para controlar un poco el rango dinámico y ahí puso un gate para quitar los ruidos de esos exteriores que se sienten les voy a poner el ejemplo sin el gate este es el X Noise de Waves también que es para eliminar un poco el ruido blanco ese que se cuela cada vez que grabamos con teléfono o incluso con buenos micrófonos se cuela el ruido casi no se siente lo que está haciendo un ecualizador básicamente lo que hice fue cortar las frecuencias graves hacerle un filtro en campana aquí para cortar una frecuencia que me molestaba mucho que era esta ahora se lo voy a darle boost para que la escuche básicamente se siente la voz más limpia y un DS de FF para eliminar las S y silvancias las hace más naturales aquí básicamente fue la primera nota que dio la voz le puse un reverb super exagerado lo grabé y la puse en reverso básicamente suena así estas voces de aquí fueron básicamente lo mismo pero fue para mantener un delay más manual le puse un ecualizador para hacer el efecto radio y controlé manualmente hice automatizaciones para controlar el paneo que viene siendo lo que se siente de un lado y del otro básicamente eso fue lo esencial con las voces aquí en el boost principal le puse otro gate un glue compresor que es básicamente el compresor por excelencia para trabajar con buses lo que hace es unir todos los sonidos es un poco gentil porque ya había comprimido y comprimí incluso más aquí esta es la herramienta que siempre uso para las voces es un todo en uno lo que hace es ecualizar tiene DS saturación y un compresor este rack es lo que siempre hago para poder controlar mejor la reverb de las cosas casi siempre lo hago para controlar los efectos cuando tú le pones un efecto a un boost y está saliendo un sonido por un envío lo que hace es que se aplica solo al boost y el envío sigue en limpio al hacerlo así viene siendo como un envío pero por inserción lo que hice fue darle un poco de Q para limpiar un poco las frecuencias esas del reverb y bueno este fue el pequeño tutorial sobre cómo hice todo el proceso de las voces de la canción blue y lo que hace es que siempre se robó Gracias.